Y la universidad también es una visión de cómo era la educación antes. Sí, mira, yo creo que a veces dicen todo tiempo pasado fue mejor y es porque uno lo disfrutó en su momento. Yo sé que ahora sí hay muy buenas facultades y se enseña muy bien y la tecnología ha mejorado mucho, pero sigo creyendo que lo que pasa en la universidad ahora es lo mismo que pasaba hace 40 años atrás o 35 años atrás. Sigue pasando lo mismo en el sentido de que hay mucha gente que estudia en la universidad por obligación, porque de repente tu papá es abogado, tu hermano mayor abogado y tú tienes que seguir siendo abogado, o médico o ingeniero. Y tienes que continuar el legado familiar. Entonces no quieres hacerlo, no te gusta estudiar. Y hay mucha gente que le fascinaría ser, por decirte arquitecto, y no tienes los recursos ni los medios económicos para poder hacerlo, porque es una carrera dura, complicada y que te denota un cierto nivel de gasto. Entonces es una locura. Y los que están dentro de la universidad, muchos copian. Plagean, en el examen plagean. Eso para mí no tiene coherencia. En la universidad es un sitio de investigación, de aprendizaje. Es un sitio de formación. Tú no puedes ir a la universidad a plagiar. O sea, eso es una locura, ¿no? Entonces por eso que sigo pensando que pese a todos los buenos cambios que hay, y también hay en el otro sentido, que a mí nos hemos ido para mal en otras cosas, creo que sí, el nivel que tenemos en el Perú de educación en el colegio, es muy malo. El nivel de educación que yo te digo antes, cuando yo estaba en el colegio, sí era bien exigente. Te lo aseguro. Porque yo recuerdo claramente mis profesores de química, de física, de inglés, eran súper exigentes. Y yo no estudié en un colegiazo, ¿no? Yo estudié en el Salesiano, estudié dos años y después terminé en el Nazareno. Y mis profesores eran súper exigentes, ¿no? Para no solamente en los estudios, sino en el comportamiento. Cómo te tenías que comportar en el aula, cómo tenías que estar bien vestido, limpio, mejor entender, o sea, modales, enseñaban a respetar a la gente, o sea, educación cívica, ¿no? Y tú ves lo que pasa ahora y no hay comparación, ¿no? O sea, la educación en ese sentido sí ha decrecido, la del colegio. En esa época, ¿cómo hicieron para conseguir mono por el videoclip de la universidad? Cuando grabamos el... Mira, nosotros no teníamos plata como para hacer un videoclip, porque la verdad que un video era carísimo. Entonces averiguamos cuál es una buena productora de videos y averiguamos que aquí en Miraflores había una productora que se llamaba Cáceres Ghibellini, que era la productora top de la época, pero su especialidad eran comerciales de televisión. Y conocimos el nombre también porque nosotros habíamos grabado nuestra música en un estudio, el estudio Elías Ponce. Y Elías Ponce era el estudio que estaba en Arenales, primero en Arenales y luego se pasó a Salaberry, tremendo estudio. Pero era el estudio que era el especialista en grabar jingles para la radio. Entonces por eso nos fuimos a hablar con Cáceres Ghibellini. Y Cáceres Ghibellini, por un comercial de 30 segundos, cobraba pues 50 mil, 100 mil dólares al banco de crédito. Para hacer el comercial del banco de crédito, 50 mil dólares, 80 mil dólares. Por un comercial de 30 segundos. Y nosotros todos insolentes fuimos con nuestra canción. Seguiraba 3 minutos 30, creo. Y entonces él nos dice, ¿cuánto crees que te voy a cobrar? Me dice, si por un comercial de 30 segundos yo cobro 80 mil dólares, ¿cuánto te voy a cobrar? Por 3 minutos 30. Entonces nosotros, gracias hermano, no estamos parados. Gracias, gracias por tu tiempo. Y nos estábamos yendo. No, pero espérense muchachos. La canción de ustedes nos encanta. Y creemos que ustedes tienen potencial. Así que vamos a hacerle en los tiempos que tenemos, ¿cómo se llama? Libres. Algo así como libres, pero ellos le tenían otro nombre, ¿no? Ellos le daban un nombre a esos tiempos muertos que tienes a veces en un horario, hay un horario de edición, que el pata tiene 12 horas de trabajo, porque la edición era bien complicada en esa época, no era la edición digital, que ahora aquí es facilito. No, 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 era una edición completamente difícil. Este, entonces tenían horarios de 12 horas cada editor. Y me decía, en los horarios libres o muertos que tenga él, ahí podemos trabajar. Y ya, le dijimos. Así que vamos a filmar. Nosotros tenemos una especie de preguión, le dijimos. Una idea. A ver, ¿cuál es su idea? Entonces, como yo era arquitecto, a mí me gusta dibujar, yo hacía el preguión, el storyboard. Claro, el storyboard. Hacía un dibujito con letras abajo, cómo debe ser las cosas, cómo quisiera que sea la cámara, todo. Y le entregamos eso. Entonces ellos empezaron, dijimos ya, grabamos tal día, tal día, tal día. Tres días de grabación. Y fuimos, y casi todo se grabó eso en su mismo local, y tuvimos que alquilar un set. Y tuvimos que alquilar un pata que nos hizo un triplay, que nos costó carísimo para que pintara ahí una soncera. O sea, que a partir de eso, a partir de ese primer video, todos los demás videos, la producción lo hacíamos nosotros. Claro, no creo que podían, amigo. Nos fuimos carpinteros, todos, todos lo hacíamos nosotros. El primer video sí nos metieron el dedo, como así. Pero bueno, así es, ¿no? Siempre pasa la primera vez. ¿Los monos lo consiguieron ellos? Tenían una grabación, porque habían hecho un documental de este, como el Parque de las Leyendas, algo así. Y tenían unas escenas sobrantes que no la habían usado, y que por derecho a propiedad intelectual les pertenecía a ellos, porque eran, no era el producto final terminado que se entrega de audiovisual, sino era un producto, digamos, que queda en los rollos, residuos, ¿no?, de videos. Y tenían ahí justamente un momento en que los monos se chocaban la cabeza, unos residuos, y se golpeaban la cabeza, ¿no? Y uno de ellos se acordó, oye, acá es fiesta de monos. Y yo me acuerdo, empezamos a buscar, lo encontramos. Entonces, ¡pum!, lo pusimos, pues. Y eso fue la única imagen que se usó, que no ha sido grabada directamente, sino que estaba ya grabada por ellos mismos. No es como ahora que tú entras a páginas y pagas una anualidad y tienes imágenes y sonidos y canciones para bajar, para usar para tu edición. En ese poco no había eso, tenías que hacerlo tú mismo todo.